Yo seguiré siendo un mejor fiel Agonei anuncia quizás su primer single y aquí en Pop News te traemos todos los detalles Y por fin Agonei anuncia el lanzamiento de su single debut Teníamos muchas ganas, ya sabéis que Agonei era uno de mis concursantes favoritos en Operación Triunfo Y a pesar de que su voz en algunos momentos lo jugase en malas pasadas La verdad es que tuvo una evolución increíble A mí me encantó y me enamoró ya en último momento Tiene una voz totalmente privilegiada Y sobre todo hay pocos artistas de este estilo aquí en España como Agonei Así que me encantaría que lanzase algo a la altura y que finalmente se consagrase Y estemos hablando de él durante muchos años Por el momento vamos a hablar acerca de ese primer single que llega el próximo 31 de agosto Este viernes se estrena quizás un tema que según él le representó Y cuando escuchó la letra, cuando leyó más bien la letra Se echó a llorar porque la representaba muchísimo En un inicio iba a lanzar como primer sencillo la canción que le compuso Miss Cafeína para Eurovisión Y que todos nos quedamos con ganas de escuchar Esperemos que algún día la podamos escuchar Pero él decía que cuando escuchó esta canción, cuando leyó la letra, le representaba muchísimo Y decidió empezar su carrera discográfica con esta canción Porque le representaba muchísimo Esperemos que podamos escuchar finalmente esa canción de Miss Cafeína Porque todo el mundo habló maravillas de ella Y nos hemos quedado con las ganas de escuchar Veremos a ver si finalmente lo incluye en su próximo trabajo discográfico Que esperemos llegue antes de que finalice el año Estoy fantaseando un poquito yo con las colaboraciones Espero que colabore con algunos de sus compañeros Me gustaría mucho Mimi Porque yo creo que hacen un buen equipo Pero una de las concursantes que me quedó con ganas de escuchar un dueto Y que finalmente no hubo dentro del concurso Fue Ana Guerra Que además son los dos canarios Son los dos muy fuertes Y finalmente del concurso no hubo esa colaboración Me gustaría poder verlos juntos En un registro mixto Que se vaya un poquito Agoney al estilo de Ana Guerra Y Ana Guerra que salga un poquito al estilo de Agoney Una fusión interesante ahí sería muy buena Pero la que estoy soñando La colaboración que estoy soñando Es que Agoney colabore con Mónica Naranjo Finalmente Porque sería un momento súper épico Porque los dos son unas voces increíbles Si nos podrían dar una canción épica Entonces a mí me encantaría que Mónica Naranjo Estuviese en el disco debut de Agoney Porque además él es súper fan de Mónica Naranjo Así como lo soy yo Y espero serlo prontito de Agoney Cuando escuche su música Y esperemos me enamore De momento quizás se perfila como uno de sus lanzamientos Más potentes por uno de los concursantes De Operación Triunfo Esperemos que sea así Porque todo el mundo habla maravillas Tanto del videoclip que ya ha sido grabado Y que se estrenará muy prontito Como de la canción Así que estoy cruzando los dedos Y contando las horas Para que llegue ya el lanzamiento de Quizás Para estar informado Me ha surgido acerca del nuevo disco de Agoney Muy atento a próximas transmisiones Aquí en Pop News Porque estas estaremos informando